¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Business Live con Raúl Leonardo. Nuevamente acá en el 2021. ¡Wow! ¡2021! Espero que les haya ido muy bien al final del año y que nos vaya mejor este año. Espero que para todo esté bien y acá estamos siempre para ayudarlos en sus empresas, en sus negocios. Les cuento brevemente dos historias cortitas sobre ventas online. Imaginen que quieren comprar una bicicleta. Bueno, a mí me pasó la semana pasada. Y que tomas contacto con la empresa que vende estas bicicletas y le dicen que te indique las marcas de las piezas porque en su tienda virtual no están especificadas las marcas de las piezas. Y como respuesta recibes... Sí, sí tenemos de stock la bicicleta. Pero pásenme las marcas de las piezas. Y... Están en la web. Pero pásenme las marcas porque están en la web. Silencio. Ya, esa historia es muy bonita. Pero hay otra historia. Compré una cámara la semana pasada y cuando llegué a la cámara me llega no solo a la cámara y a tiempo y rápidamente, sino que además me entrega a su... ¿Me permite por favor estar listo? Nos dieron un pequeño regalito. ¿No? Fue un marcador de tres puntos. Chévere. Estuve contento y les agradecí porque fue muy buena atención. Bueno, hoy día vamos a hablar de estrategias para atraer clientes a mi tienda online. Y tenemos dos grandes invitados para ustedes para hablar justo de cómo mejorar tus ventas, cómo atraer más clientes, cómo tener más ingresos y mejores resultados. A ver cuál es la historia que tú generas en tus clientes. Y nuestros invitados son... Primero va a estar con nosotros Claudia Mangone. Claudia Mangone. Claudia tiene amplia experiencia en desarrollo de nuevas áreas de e-commerce y marketplaces. Especialista en proceso de transformación digital y cultural en empresas multinacionales. Claudia es de Argentina. Hola Claudia. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y también tenemos a Manuel Miranda del Solar. Manuel es cofundador y gerente general de Magia Comunicaciones S.A. Magia Digital. Director de Parihuana Estudios Ingenierios Sistemas con maestría en docencia universitaria. Manuel es peruano. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Manuel. Hola Raúl, ¿cómo estás? Mil gracias por la invitación. Gracias, gracias a ti por estar acá. Y bueno, vamos a empezar el tema de hoy. Bien, acá estamos con el tema de estrategias para traer clientes a mi tienda online. Chévere, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por estar acá. Excelente. Quisiera empezar determinando, ¿cuántos tipos o qué tipo de tienda online hay? Claudia, ¿nos ayudas con eso? Bueno, hay muchos tipos y modelos de tienda online. Básicamente, cualquier cosa que queramos vender por internet, sea un producto o sea un servicio, va a necesitar una tienda online, que puede ser propia, como es el caso de los e-commerce tradicionales, o puede ser de terceros, como es el caso de Marketplace, donde nosotros sin tener una plataforma propia, podemos salir a vender nuestros productos montándonos en una plataforma de un tercero, como es el caso de Amazon o Mercado Libre. Que además nos ayudan, las plataformas de Marketplace nos ayudan a aprender los primeros pasos y los primeros caminos en las plataformas, donde ya tenemos un montón de cosas resueltas. Que por una comisión que pagamos a estas plataformas, ellos nos brindan un servicio integral que nos ayuda a empezar en este camino. Cuando a uno le cuesta lanzar su propio sitio, por ahí es una alternativa subirse a los Marketplace para empezar este recorrido de venta online. Y eso es lo que he escuchado, que efectivamente si no tienes una página web o no sabes cómo, colgarte efectivamente en los Marketplace, que ahora hay bastantes en el mercado, en los especializados incluso. Manuel, ¿qué opinas tú? ¿Qué tipo de tiendas online? Totalmente de acuerdo con lo que dice Clau. De hecho, es importante como una primera etapa y una primera aproximación, porque igual al final en cualquier emprendimiento la idea es que inviertas lo menos posible para poder, en todo caso, equivocarte lo más rápidamente posible y corregir. Así que es una súper buena idea, como una primera etapa. La idea es también apuntar a, en algún momento, tener tu propia plataforma o colgarte de alguna plataforma que tú tengas el control. Porque es básicamente lo mismo que como tener una tienda o un centro comercial. Al final, la publicidad se la haces al centro comercial para que vaya allá y te vea a ti, pero hay un montón más. Que es mucho mejor que tengas tu propio sitio donde tú tienes el control y al final le haces publicidad a que la gente vaya a tu sitio, que es tuyo, y no al sitio del centro comercial. Entonces, yo creo que como una primera etapa es súper buena aproximación y poco a poco ir apuntando a cada vez uno tener mucho más control sobre sus activos digitales. Y no por ser lo que tú estás diciendo. Bueno, uno, cojo lo que dijiste de equivócate pronto. Efectivamente, ese es un consejo fabuloso. Equivócate pronto. O sea, no te pones a planificar, planificar, planificar y nunca haces algo. ¿No? Lo que decías, sí, es importante opinar igual. Puedes empezar con estos marketplace y luego pasar a tu tienda, a tu tienda propia donde tienes el control. Pero podría ser que te haya ido bien el marketplace y mantenga los dos canales. Ah, obviamente, sí, totalmente. Además que igual como dice Clau, el estar en el otro canal te abrevia muchas cosas que en el otro caso tienes que encargarte tú, ¿no? De repente el tema de la pasarela de pagos y varias de estas cosas ya están resueltas en el marketplace donde estás del otro lado. Y si es que lo tienes tú, tú tienes que tener tu propia pasarela e-commerce, contratar probablemente alguna pasarela o algún merchant account que soporte más de una tarjeta. Porque al final la idea es de que un cliente cuando vaya a tu tienda, si ya está ahí y ya había algo que le gustó, no se desanime o no falle la compra, ¿no es cierto? Por algún motivo, como por ejemplo, que no sé, que no aceptas MasterCard y solo aceptas Visa y al final dice, oye, pero yo no tengo Visa, yo tengo MasterCard. Y al final se va del e-commerce, ¿no es cierto? Porque no tenía el medio de pago adecuado o de repente que quiere pagarte desde su home banking porque él no tiene tarjeta de crédito, si es que no está bancarizado. Entonces la idea es obviamente tratar de tener la mayor cantidad de puntos de fricción para que ya el cliente que entró y escogió el producto y se dio el trabajo de llegar a ti y todo, no pierda. O sea, esa oportunidad no se puede perder, es como que alguien va a un centro comercial, primero tiene que escoger si está el producto, después tiene que ver si está la talla. Si una vez que está la talla y ya está ahí, está haciendo la cola, es como que llega a la cajera y la cajera le diga, no, disculpa, no te puedo cobrar. O sea, es terrible el costo, ¿no? Entonces sí es importante, podrías tener las dos formas y poco a poco ir mejorando la plataforma tuya porque obviamente siempre es mejor tener control, obviamente depende de su volumen de ventas, etcétera, no es que todos tengan que tener eso porque de repente por el punto equilibrio y tu volumen de ventas, etcétera, no te conviene pues tener una cosa tuya y sigues en el marketplace, pero es cuestión de analizar para que al final sea lo que le agregue mayor valor al cliente, ¿no? Sí, finalmente lo que pasa en los marketplace es que son bastante costosos, o sea, que cobran una comisión que suele ser bastante alta y dependiendo también la industria o el tipo de producto que estás vendiendo, a lo mejor no te dan los costos para poder seguir sosteniéndolo en el tiempo, ¿no? Además que son muy exigentes, ¿no? Son estrictos en los procesos que tenés que seguir, en los tiempos de respuesta, en la calidad del servicio que das y en los precios. Porque, bueno, un poco como decía ahí Manuel, también lo que sucede es que ahí estás compitiendo, en tu propio sitio la gente entró y son solo tus productos, en un marketplace entonces ahí sí estás compitiendo con otros y ya el producto entra ahí en un conflicto. Pero yo creo que se puede, las dos cosas, se puede estar en más de un canal y cuantas más alternativas de canales tenemos de venta, más opciones de llegar a los consumidores tenemos y, bueno, y mejor la experiencia del consumidor de acercarse a nuestro producto. Chévere, chévere. Entiendo el punto de vista de los dos y me parece buenísimo. No, pero eso me hace pensar que quizás no es el único motivo por el que puedas querer entrar primero en un marketplace del tema económico, de no poder hacer una web, sino quizás porque es primera vez que vas a entrar a un canal online, entonces es una forma buena de aprendizaje también, ¿no? Por lo que decían al inicio, ya tienen todo hecho, aprendes, aprendes bien cómo funciona. Es como cuando empezabas a trabajar, ¿no? Una buena recomendación, y aquí tenés tu empresa propia, bueno, empieza a practicar con la de otro, ¿no? En este caso, practicas con la de otro. Sí, claro. Conoces todo y abres el tuyo. Y por ese lado, como el tema ahora es estrategia para atraer clientes, entonces yo les preguntaría, empiezo contigo, Claudia, ¿cuáles son las etapas, todas las etapas por las que paso para manejar una tienda online, todas, en las que pueda aplicar estrategias para eso, para atraer clientes? Bueno, hay un montón de etapas por las que uno va pasando. Creo que traer el público a nuestro sitio es la tarea más difícil que tenemos para hacer. Dentro de todas las alternativas que nosotros tenemos, hay muchísimos canales, la mayoría que son pagos de publicidad, como pueden ser las redes sociales o Google, y tener, digamos, la publicidad paga. Un sitio que esté bien construido, que cumpla con las reglamentaciones que también tienen los buscadores de los distintos navegadores para que nuestro sitio aparezca en los primeros lugares. Eso también es parte de atraer a los clientes, por más que uno sienta que no los está atrayendo, sino estando bien posicionado, estamos atrayendo público a nuestro sitio. Los Marketplace también funcionan como vidriera, ¿no? Pasa mucho que la gente nos ve ahí, nos conoce, y después hasta nos contacta por fuera o trata de llegar a nosotros a través de otros canales. Eso es muy común también que suceda. Los canales físicos, todo punto físico que nosotros tengamos, también puede ser un punto después o en futuras compras, llevar al consumidor a que nos busque primero online. Una de las cosas que pasan muchísimo, sobre todo a la gente que tiene menos experiencia en compras online, que hace las búsquedas online, pero después va a comprar al punto físico. Y de alguna manera a esas personas también las atraemos desde nuestro sitio web, por más que la operación o la venta no se concrete online, ¿no? Bueno, hay muchísimas estrategias, incluso dentro de las redes sociales que nosotros podemos hacer, tanto pagas como orgánicas, posteos, influencers, siempre desde ayudando y acompañando al consumidor en ese proceso, dependiendo en el estadio en el que el consumidor está, si está buscando una alternativa o si ya decidió que va a comprar nuestra marca o si finalmente, como decía Manuel recién, ya está en el estadio de pagar, ¿no? Entonces, durante todo ese proceso nosotros necesitamos acompañarlo. De la misma manera que lo hacemos en el mundo físico, ¿no? Pero en un comercio nosotros lo tenemos ahí al consumidor y pasa todas estas etapas, las pasa dentro del local, adelante de nuestros ojos. La dificultad que tiene el e-commerce es que nosotros no estamos viendo qué es lo que está haciendo el consumidor del otro lado. Entonces, es importante que en cada una de las etapas nosotros tengamos nuestras estrategias para acompañarlo. Entonces, cuando está buscando, aparezcamos primeros en esas búsquedas y démosle la información. Una de las cosas que decías recién, que esté completa esa publicación. Que todas las preguntas que el consumidor se haga para adquirir ese producto se respondan en esa publicación. Tener una interacción, un chat, bueno, los marketers todos tienen interacción de preguntas y respuestas, en el que el consumidor cuando tiene una duda pueda consultar y haya alguien que le esté respondiendo. Hay muchos chatbots con respuestas predeterminadas. Yo recomiendo que sean mixtos en todo caso. Que haya algunas respuestas automáticas que suelen ayudar, pero siempre que haya un alguien atrás que pueda dar un consejo o que pueda acompañar a tomar la decisión. Y este tipo de cuestiones de vínculo con el consumidor, cuanto uno más le da o más está atrás de los consumidores, mejora la experiencia. Y bueno, ahí es cómo concretar, ¿no? Porque traer a los consumidores a los sitios es difícil y es costoso. Una vez que llegaron, los tenemos que acompañar en el camino para que compren, ¿no? Porque eso también es importante. Así es. Gracias. Manuel, ¿qué opinas tú? ¿Cuáles son las etapas en que podemos atraer a los clientes? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dijo Clau. Yo creo que es importante dividir un poco las etapas, como lo mencionó ella. Una etapa es cuando alguien está buscando, otra etapa es cuando llega y otra etapa es cuando se va, ¿no es cierto? Y que queremos que además regrese, ¿no? Que es el tema de postventa. Entonces, el tema cuando está buscando, definitivamente ahí hay muchas cosas que tienen que ver, por un lado, con un tema de crecimiento orgánico, en la cual realmente tu página esté bien hecha. Actualmente la gente entra mucho más de móviles, por ejemplo, que de desktop. Entonces, el tema de móviles first, primero mobile, lo que esté, que sea responsivo el sitio y que tenga estas características que realmente alguien cuando entre desde su celular tenga una buena experiencia. Por ejemplo, es súper bueno. De hecho, desde hace un tiempo Google penaliza dentro de su PageRank las páginas que no tienen responsive, ¿no? Que no tienen versión de celular y si es que no estás pagando pauta, te va a poner bien abajo, que no es nada bueno. Entonces, ese tipo de cosas, el tema de usar los metatas correctos, etcétera, son importantes en esa primera etapa, ¿no? Y además, obviamente, a todas las plataformas les interesa que tú pagues, ¿no es cierto? Que pongas pauta para que aparezcas, porque ese es el negocio. En Facebook, por ejemplo, me acuerdo hace unos años, era como creo que 30% el porcentaje a tus seguidores que les llegaba a tus posts en forma orgánica. Entonces, por eso la gente pagaba por tener la mayor cantidad de seguidores y era bueno invertir en tener fans. Pero después ese número comenzó a bajar, a bajar, a bajar y ahora creo que está en menos del 1%. Entonces, ya no tiene mucha lógica que pagues para conseguir fans y solo va a llegar al menos del 1%. Va a llegar a ti y a tu community manager nada más. Entonces, no tiene mucho sentido. Pero sí, definitivamente esa parte es importante. La parte cuando llegan, también, obviamente, porque una cosa es que lleguen y que encuentren lo que están buscando. Y otra cosa es que lleguen y que se vayan, ¿no? Es el tema de estas mediciones y estas métricas de rebotes, por ejemplo, ¿no? De repente tú pones un banner o alguna cosa y la gente sí llega, pero no compra. ¿Pero por qué no compra? Porque de repente no tiene la información correcta o lo que entró a buscar no era lo que ofrecías. Entonces, el que una vez que ya llegó, ya también tienes que tener ahí estrategias para que, obviamente, lo que estés ofreciendo sea lo que la gente está llegando a buscar. Ese es el tema de cuando llega. Y el tema de que cuando se va para que regrese, ahí ya son probablemente algunas otras estrategias. Además, también cuando llega el tema, no sé, pues, de llega o cuando se va, el tema de utilizar motivación extrínseca o intrínseca es importante. Porque, por ejemplo, un tema de motivación extrínseca es dos por uno, ofertas, descuentos, etcétera. Pero que eso ahí no mantiene ni probablemente retenga al cliente. Entonces, ahí también tienes que poder, de repente, aprovechar algunos otros speech, como, no sé, si lo que tú vendes es jabón orgánico, de repente comenzar a vender algún discurso sobre el tema de cuidado del planeta, el no plástico, etcétera, que hace que tengas clientes fieles, no solamente porque le das una oferta y le das dos por uno, sino porque intrínsecamente se sienten comprometidos con el producto. Hace poco estábamos hablando de un caso nosotros acá al interno de una compañía que está haciendo champús, pero champús en barra, como jabones. Entonces, es un champú que te lo sobas o totalmente natural y que no necesitas plásticos ni líquidos ni nada. Entonces, ellos como venden su speech, es todo este tema orgánico, de cercanía con la naturaleza, de no contaminación, etcétera, y le está yendo muy bien y no necesariamente porque tengan dos por uno ni ese tipo de cosas. Y esos clientes, finalmente, no importa por cómo lleguen, lo importante es que tengas data de ellos, porque yo creo que en un e-commerce lo importante es que es una cosa viva y que tú tienes que comenzar a capturar información de esos clientes para que sean tuyos, asistes en un e-commerce que no sea tuyo, asistes en Mercado Libre o en donde sea. Alguien que llegue ahí, tienes que tratar de tener su información y que sea una data buena tuya para después ya comenzar a aprovechar esos clientes para hacerles campañas mucho más específicas a ellos, porque ya llegaron, por lo menos a ti, o ya te compraron. Entonces, no desperdiciar esa oportunidad de tener bases de datos propias, de alguna forma tratar de conseguir datos de los clientes reales y no comprando bases de datos, sino datos reales de clientes reales para que puedas hacer ya un tema de marketing y seguimiento mucho más fino, ¿no? Excelente. Ese es un tema importante, todo lo que están diciendo los dos. Y efectivamente cojo lo último, lo de la base de datos. Hay muchas personas todavía que quieren comprar la base de datos desde un millón y cinco millones, porque cuando lo verdadero importante sabemos es que mejor es construir la propia tuya, ¿no? Y aún hay mucha gente que ha tenido bastantes clientes, o sea, en la historia viene teniendo bastantes clientes, pero hoy día no tiene información de ellos, no tiene información para contactarlos. Sí, es valiosísimo, ¿no? Sí, así es. Y cogiendo lo que tú decías, digamos la etapa de búsqueda, de llegada y ya cuando se va, compró o no compró, ¿ok? En la parte de búsqueda, Claudia, ¿alguna estrategia específica que te haya funcionado bien? Sabemos que tú has tenido, tienes mucha experiencia en muchas empresas de todo tamaño y grandes también. Cuéntanos alguna que te haya funcionado. Bueno, lo que siempre funciona es estar en los lugares donde están tus consumidores. Por ejemplo, yo ahora estoy con una marca deportiva que tiene un target de más 55 años. Y entonces, las personas que tienen más 55 años están en unos lugares que son diferentes a los que están de más de 20, ¿no? Entonces, si nosotros queremos captar a las personas, por ejemplo, acá en Argentina, una de las redes sociales que es más popular entre las personas de 40 a 60 años, más o menos, ese target es Facebook. Entonces, si nosotros queremos captar a ese público, tenemos que estar en Facebook. Y estar en Facebook es estar en grupos, estar en posteos, estar en publicidad y estar también en esta cuestión de, un poco lo que decía Manuel, en generando comunidad, ¿no? Y que la gente sienta pertenencia y que sienta un lugar en las redes sociales donde puede ir a consultar. Y donde tiene una respuesta, ¿no? Es como un lugar seguro donde la gente, en este caso elegí por la edad, pero puede ser por la ciudad en la que vive o puede ser por el tipo de producto que uno venda. Entonces, está en el lugar donde están los consumidores. Y eso es muy importante porque eso nos pone en la mente del consumidor como marca, ¿no? Y entonces, ya la gente cuando sale a buscar una zapatilla que quiere para salir a correr o una ropa deportiva que quiere específicamente para su actividad, ya busca ese producto asociado a la marca que nosotros tenemos. Entonces, eso hace que en esa búsqueda nosotros aparezcamos primero. Entonces, esta sería como la etapa a la previa de la búsqueda, ¿no? Entonces, es como muy importante generar estos espacios porque los consumidores necesitan estar seguros y contenidos, ¿no? Al momento de hacer la compra. Y, bueno, las redes sociales para mí son un lugar fundamental para crear esto, estos espacios. Sí, mire. Y ahí algo que mencionas, que iba a pensar justo el tema de la marca, es que el tema de ventas digitales no quiere decir que todo sea herramientas digitales. O sea, en realidad tienen que utilizar también tantas estrategias que ya vienen de historia, de ventas. Porque el tema de marcas no es un tema digital, es un tema de que hace tiempo, o sea, es que tienes que trabajar en tener una marca y hacer que ésta sea conocida y, como tú dijiste, que esté en la mente de los consumidores, de nuestro público. Sí, el tema es que se descuidó un poco del marketing tradicional. Y eso es lo que hoy cuesta bastante. La mayoría de las campañas de publicidad que se hacen desde los e-commerce es de performance, ¿no? Donde medimos específicamente cuánto vendimos a partir de la publicidad que generamos. Y nos olvidamos un poco de la publicidad de branding, que es la publicidad que no nos dice cuánto vendimos, pero sí nos posiciona como marca. Entonces creo que es momento de complementar las dos. Es cierto que la campaña de publicidad de performance, todo lo que es pauta de performance, es muy conveniente para las ventas en e-commerce. Pero no descuidemos el branding porque ponernos en la marca, en la mente de los consumidores, sigue siendo igual de importante en el mundo online como lo era en el... o como lo sigue siendo también, ¿no? En el mundo físico. Creo que lo importante es la interacción entre estas dos cosas, ¿no? No todo es online ni todo es físico. O sea, es importante que podamos combinar los dos mundos porque ahí tenemos un montón de riqueza para ganar. Así es, así es. Gracias. Manuel, ¿alguna estrategia que hayas utilizado con algún cliente que les haya funcionado en el tema de búsqueda? Sí, mira, justamente creo que opino que es súper importante, como dice Clau, el tema de público objetivo. Porque justamente ahí es donde va, o sea, mientras tengas esa segmentación o ese público objetivo más claro y más acotado, probablemente los clientes que te lleguen van a tener potencialmente más valor, ¿no? Porque justamente está más alineado con lo que estás vendiendo. De hecho, tenemos, nos ha pasado hace poquito un caso para que un poco entender lo importante que es esto de una compañía que tiene, que comenzó a vender un commerce de pastelería y comenzó a hacer una, que está empezando a hacer una campaña por San Valentín de unas galletas personalizadas que vienen con un lapicero y que tú puedes, un lapicero de tinta comestible y que es como un rompecabezas de corazón, muy bonito. Y se les pasó a la hora de hacer la segmentación, se les pasó segmentar, por ejemplo, que sea solo de Lima, de tal y tal público, etcétera, porque tenían varios en Facebook, y de pronto les comenzó a llegar un montón de pedidos y de cosas, oye, y esto acá de Patterson, y esto acá de New Jersey, y obviamente ellos no pueden mandar ni a Patterson ni a New Jersey porque obviamente son locales, son de Lima, y ahorita, es más, por la pandemia, menos aún poder mandar comestibles a Estados Unidos, ¿no? Entonces, de hecho, tuvieron que corregir rápidamente para poder mejorar esa segmentación. Entonces, sí es súper importante eso, y como dice Clau, llegar a ver dónde es que está tu público. De hecho, también tenemos un caso de una compañía, por ejemplo, te puedo decir AAA, estos que tienen las grúas que te recogen, ¿no? No sé si hay AAA en Argentina, creo que sí, ¿no es cierto? Estas grúas de que tú pagas un servicio, y si te quedas botado, va la grúa y te recoge, te ayuda. Bueno, ellos, por ejemplo, hacían mucha campaña al inicio, cuando nosotros tomamos la cuenta, mucha campaña en Facebook, ¿ok? Y les estaba yendo bastante bien, pero de pronto les dijimos, miren, hagamos un mix y hagamos un ejercicio de hacer un pequeño videíto y ponerlo como publicidad de YouTube. Y resulta de que ese videíto, que obviamente es más costoso, y hay que planificar más hacer un video para ponerlo como publicidad de YouTube que hacer un post para Facebook, ¿no? Entonces, se hizo la prueba, y resulta de que lo que se comenzó a... Lo que hubo de retorno por ese video de YouTube fue muchísimo más para su público que lo que se destinaba en Facebook. Entonces, obviamente, también, como dice Clau, tenemos la ventaja en digital que es muy fácil ajustar esos márgenes, ¿no? Y decir, oye, ahora ponle más a este, o de repente, no sé, para mi producto, es mejor estar en LinkedIn, porque de repente es un tema de negocios y la gente en LinkedIn me va a responder mejor. Entonces, puedes probar. Esa es la ventaja también en digital. El tema de la prueba y error es muy rápido y puede ser casi en tiempo real. O sea, si tienes a alguien que realmente está mirando, puedes hacer esos ajustes muy finos. No tienes que esperar a que acabe el mes para que recién darte cuenta de que no, que no hubo nada de lo que salió, de lo que pensaste en LinkedIn. Entonces, creo que esos ajustes en digital son muy buenos. Y también lo que dice Clau es que, desgraciadamente, como son ajustes muy buenos y muy finos, y en digital hemos vendido mucho el tema de que podemos tener métricas y tiempos de respuesta muy rápido, hemos perdido justamente el tema de branding, porque el tema de branding es muy difícil de medir, ¿no es cierto? Entonces, normalmente los clientes venderles el tema de branding todavía es muy complicado, ¿no? Porque no puedes ofrecer una métrica tan real como las de performance, ¿no? Donde sí sabes, ah, llegó este, vino de acá, y se demoró 30 segundos y se fue. En el otro, no. Pero yo creo que sí, impacta muchísimo también. Y yo creo que el tema de branding tiene mucho más que ver con el contenido. O sea, es decir, alguien que llegó a tu página, ¿no es cierto?, que llegó a tu e-commerce, así no te compre, encuentre que hay información y contenido útil, que le es de valor, porque de repente te recomienda a alguien. Entonces, ese que te recomienda a alguien, realmente es un tema de branding, ¿no es cierto? Entonces, el tema de posicionamiento, obviamente no vas a tener esa métrica, que el que está viniendo fue porque te recomendó el que llegó, pero yo creo que sí, lo que decía un poco Clau, de que cuando llegue, encuentre información que le es útil, porque justamente se crean estas comunidades, etc. Y no solamente sea un tema de vender el producto, sino que realmente haya información que sea valiosa para tus clientes, ¿no? Y obviamente después vender el producto. Entonces, ahí creo que también tenemos que posicionar, tratar de posicionar la tienda de e-commerce, no solamente como una mera tienda de productos, sino también que da información importante y que te convierte a la tienda o el producto como alguien relevante dentro de ese ámbito. Entonces, al final eso te va a dar muchas, va a repituar mucho en el tema de branding, ¿no? Y que al final también termina siendo venta. Muchas gracias. Efectivamente, la parte de segmentar es importantísima, ¿no? Y no es sencillo hacerlo. O sea, esto también nos lleva, y todo lo que ustedes están diciendo, a que hay que saber asesorarse. O sea, también hay que... Muchos le venden a los empresarios, es decir, vete a este cursito y ya la vas a romper en marketing digital. Y no es así de sencillo, ¿no? No, y las segmentaciones tradicionales tampoco sirven como las teníamos, ¿no? Solo demográficas. Como, bueno, ¿dónde vive la edad? Y listo. Hoy las segmentaciones son más complejas y, bueno, nos ayudan mucho también las redes sociales en esto. Pero, y bueno, online en general, nosotros podemos segmentar por intereses. Y eso es algo que nos hace todavía acercarnos más al consumidor que queremos. Porque una persona de 55 años, hombre, que vive en Lima, no tiene los mismos intereses que el otro señor con las mismas características que vive al lado de su casa, ¿no? Uno sale a correr, el otro le gusta el arte, uno sale a cenar afuera, otro prefiere cenar en su casa. Y así es como un poco los intereses que van alrededor de las personas nos terminan definiendo un poco mejor esa segmentación actual, ¿no? Que necesitamos para generar esta comunidad. Así es, así es. A nuestros amigos le decimos que estamos acá con Claudia Mangone. Claudia es experta en Marketplace, en e-commerce de muchos, muchos años. Y también estamos con Manuel Miranda, fundador y gerente general de Magia Digital, que tiene muchos años de experiencia haciendo páginas y tiendas virtuales, ¿no? Saludos, por favor, nos están diciendo acá Manuel Lanzaliá, José Ascensión, Nancy San Andrés, Cristóbal Santiago. Tenemos una pregunta de Carlos Osorio Gamarra. A ver, les leo. Se dice, ¿se entiende que es mandatorio realizar una inversión en publicidad pagada en redes buscadores para lograr una visibilidad en nuestras campañas de venta? Ya que basar una campaña únicamente en estrategia SEO tendría resultados a mediano plazo o largo plazo. ¿Qué opinan? Claudia, ¿tienes respuesta? Sí, yo, bueno, como creo que hablábamos al principio, es necesaria la combinación de ambas cosas. Sí o sí necesitamos tener SEO, necesitamos tener una plataforma robusta y bien construida que te cumpla las reglas de los buscadores y las campañas de publicidad pagas lo que nos hacen es esto que muy bien decía que el SEO solo nos trae resultados a mediano y largo plazo. Las campañas de publicidad lo que hace es acelerar un poco ese proceso y ponernos más arriba. Tener en cuenta que dependiendo de la industria en la que estamos, la competencia es muy fuerte y muy alta y puede ser muy costosa. Entonces, es importante por ahí también usar complementos como en redes sociales o display en sitios de diarios o con noticias y demás que hace que nos ayuda a performar mejor y a parecer mejor posicionados los buscadores. Porque si no, puede ser muy costosa dependiendo en el rubro en el que estamos. Pero SEO sí es complementario. Gracias, gracias. Manuel, ¿tienes respuesta para Carlos? Sí, claro. Yo creo que tal cual como lo dice Clau, tema es que por un poco de la historia, cómo han ido accionando el tema de la publicidad pagada es que cada vez te obligan más a que exista. Porque obviamente ese es el negocio de las plataformas. Entonces, cada vez estás como más obligado a entrar a un tema de pauta que simplemente manejar temas orgánicos. Pero eso no quita, como dice Claudia, que el tema orgánico es importante y que además tu página o tu sitio tiene que estar preparado para que funcione también así. Porque el tema justamente de Mobile First, de incentivo, de poder manejar MetaTags allí y este tipo de cosas que los buscadores puedan indexar correctamente tu página, etcétera, te da la primera visibilidad además de la campaña que puedas hacer por el tema de pauta, ¿no? Y una vez que ya tienes clientes con el que ya has tenido esa base de datos, etcétera, probablemente lo que vas a hacer es nuevos clientes por el lado de pauta, pero ya vas a mantener justamente estos clientes que ya tenías y la idea es que los gestiones correctamente. Por eso también es súper importante el tema que mantengas esos clientes y que tengas estas bases de datos que puedas comenzar a crear esta comunidad alrededor de tu plataforma o alrededor de tus productos para que ya tengas un tema de crecimiento y versión de pauta solo sea para aumentar esta bolsa y no que simplemente cada vez que haces pauta se te desinfla y se te vuelve a inflar y se te desinfla, sino que simplemente siempre vaya creciendo, ¿no? Entonces creo que esas dos cosas son importantes y por eso también es importante usarlas dos. Así es. Opino igual que ustedes, ¿no? Y eso también otras personas que han pasado por el programa nos han dicho, ¿no? Que el SEO es importantísimo, pero como no lo puedes conseguir inmediatamente, los resultados no se consiguen rápido, pueden pasar varios meses, tienes que empezar con pauta. Tienes que empezar con pauta si quieres tener venas, ¿no? Y efectivamente trabajarlo bien como ustedes dicen. Paso a otra pregunta sobre el tema es ¿qué publicar? Ya, correcto. Yo voy a publicar información, pero si yo utilizo redes, ¿qué debo publicar? Claudia. Bueno, primero, para mí hay un mito ahí con respecto a qué publicar y los productos y demás. Yo tengo que empezar por los mejores productos que tengo. Los que más vendo, los que la gente más quiere, ir por eso. Había una costumbre bastante vieja de decir, bueno, todo lo que no vendo lo pongo online. Bueno, no lo vas a vender tampoco. Si el producto no es bueno, no se va a vender en ningún lado, ni online, ni en el punto de venta. Entonces, siempre los mejores productos. Y dentro de los productos, las características. Si nosotros conocemos bien nuestro producto, sabemos que, cuáles son las consultas que nos hacen los vendedores. Y si no lo sabemos o tenemos un producto nuevo, es, bueno, poner la mayor información que nosotros tenemos, la mayor cantidad de fotos posibles del producto, de que sean de buena calidad. Sé que fotos de buena calidad suelen ser más costosas, pero si el producto no se ve bien, lo que le genera el consumidor es inseguridad sobre la calidad del producto. No lo asocia a la calidad de la foto, lo asocia a la calidad del producto. Entonces, es importante. Si podemos tener videos, ya es en nosotros, revendemos productos de otras marcas y las marcas tienen videos y tienen buenas fotos. Entonces, podemos pedir eso al proveedor del producto, ¿no? No solo hacernos cargo nosotros de todo ese material. Y es muy importante que esa publicación sea viva. No es que la cargamos una vez y la dejamos ahí y no la tocamos nunca más. A partir de las preguntas de los consumidores y de la recurrencia de las preguntas sobre el producto específico, poder retroalimentar esa publicación. Nos va a pasar que todas las personas preguntan la medida de ancho de tal producto que tenemos. O, por ejemplo, en el caso, como decía recién, de la... Bueno, voy a dar un caso de electrodomésticos, por ejemplo. Nosotros necesitamos poner un lavarropa. Entonces, ese producto lo vamos a necesitar tener en una medida específica. Yo trabajaba en una marca muy conocida de electrodomésticos y el producto se vendía por el tamaño. Las características del producto y la marca venían después. Si yo tenía un espacio para poner la heladera o un espacio para poner el lavarropas, lo primero que necesitaba era que me entraran en el lugar donde yo lo tenía que poner. Entonces, descubrimos en esta retroalimentación que las medidas del producto eran más importantes que las características técnicas. entonces, tener en cuenta eso y escuchar las preguntas que nos hacen y eso volcarlo en las publicaciones. Y también es muy importante que en todos lados las personas puedan ver cómo es el proceso de compra. Digamos, más allá de las preguntas asociadas al producto en sí, las preguntas asociadas a cómo va a ser ese proceso. Bueno, qué va a pasar cuando yo compro, cuánto va a demorar, me lo van a entregar a mi casa, lo voy a tener que ir a buscar en otro lado, cuánto me cuesta el envío, tengo garantía o no, cuánto tiempo tengo para devolver el producto. Todas las preguntas asociadas al proceso de venta también es importante que el consumidor las tenga a mano. Es normal que en todos los sitios haya un espacio que diga dónde comprar o preguntas frecuentes, pero el consumidor tiene que salir del producto en el que está y salir del proceso en el que está. Que no queremos que salga porque queremos que compre rápido y nosotros mismos los llevamos a que salga a otro lado, aunque sea dentro del sitio, a buscar esas preguntas. Las podemos incluir dentro de las publicaciones. Un resumen, lo más importante, ¿no? Después, el espacio de productos frecuentes y el espacio de cómo comprar y cómo es el proceso, está bien que esté completo, incluso los legales y demás que van dentro de los sitios, pero en la publicación del producto también podemos hacer una breve información sobre eso para que sea más ágil para la compra, ¿no? Excelente, eso me hace llevar al tema de los insights, ¿no? Eso que es importante para el público pero no te lo dicen. Y por otro lado está el tema para obtener esa información, no solo esperar a que te pregunten para tener las respuestas, sino preguntarles qué cosas necesitas o parecer las famosas encuestas y en realidad darle valor a esas encuestas, ¿cierto? Retroalimentarnos con eso. Retroalimentarnos e investigar, ¿no? Hay que investigar mucho, ¿no? Manuel, ¿qué opinas de esto que estamos hablando? De la información que se debería publicar. Yo creo que es importante estar en nuestro sitio de e-commerce o nuestro website o cualquier plataforma como un sitio vivo. O sea, justamente no es que, o sea, es más, nosotros cuando terminamos un proyecto que recién es el día cero del nacimiento. O sea, toda la etapa de desarrollo, de carga de información, etcétera, es previo al nacimiento. O sea, la verdad de la milanesa es desde que sale al aire y ahí es donde justamente como dice Clau, tú tienes que ir teniendo retroalimentación de cómo el cliente se está comportando con esa información que tú estás poniendo. Al final, lo que tú quieres es que el cliente llegue a tu sitio y trae la información lo más rápido posible, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, de arquitectura también es importante. De hecho, por ejemplo, RBI, esta plataforma e-commerce de alquiler de inmuebles que es el hotel más grande del mundo sin tener ninguna habitación disponible de ellos, se dio, por ejemplo, la tarea a nivel de experiencia usuaria de que tú puedas encontrar el pagamento que necesitabas o el sitio que querías en como tres clics, ¿no? Entonces, todo funcionó a raíz de eso. Entonces, lo que da es la importancia de que una vez que el usuario llega encuentra la información que requiere lo más rápidamente posible, obviamente, del mayor valor posible, porque esa es la idea. Entonces, como dice Clau, de repente, si llegó un producto y la foto está mal y se ve feo, va a juzgar porque estamos justamente, ese es nuestro problema, es que estamos en un tema digital, ¿no? No está en la tienda donde sí puede agarrar el producto y tocarlo, sino que tiene que confiar en eso que está viendo. Entonces, eso que está viendo y eso que está leyendo tiene que ser, tiene que dar la mejor posible de que es lo que él necesita. Cuando lo reciba, lo va a contrastar contra lo que dice, ¿no? Porque si tú dices, esto de acá, material X, me ha pasado a mí, en base he comprado, no quiero hacer más la publicidad, las cosas, pero he comprado en algunos e-commerce chinos, sobre todo, donde me ha fallado más es en tema de ropa, y que tú dices, ah, ya, hoy, qué lindo este polo, yo me encanta tomar fotos de aves, qué lindo es este polo con estas aves, ya, me lo compro, y de pronto me llega y lo tengo que regalar porque no es mi talla, se supone que es XL y parece que fuera S, y la tela que se supone que yo la vi bonita y todo, era una tela como de, como de elástico que cuando me la ponía parecía, no sé, pues un chorizo, entonces al final lo terminan usando mis hijos, que obviamente son mucho más flacos que yo y todo, pero, pero, yo creo que lo compré tanto en la pandemia te da esta sensación de que ves una cosa y al final cuando contrastas obtienes otra, ¿no? Entonces, sí, obviamente hay que poner las cosas como deben ser, pero obviamente al final el cliente, la verdadera validación va a ser cuando tenga el producto en su mano y va a decir, sí, efectivamente eso es, y ahí es donde también encaja mucho el tema de los comentarios de los clientes respecto del producto y ponerles, por ejemplo, valor, que es totalmente diferente que tú digas, aunque hay una mala práctica que te inventas eso, pero uno no sabe, a que tú digas, sí, mi producto es súper bueno, a que tengas ahí debajo del producto este, comentarios de clientes que son teóricamente terceros y que les ha ido bien, también te da un valor adicional, ¿no? Entonces, nada, yo creo que aquí felizmente en digital no hay que asustar, o sea, no digo que todo esto es para asustar gente que quiere entrar a e-commerce, pero la ventaja que tenemos en digital es que puedes ir creciendo poco, de a poquitos, y además, como habíamos dicho desde el inicio, puedes ajustar cosas de a pocos también, entonces puedes ir haciendo tu roadmap, ok, voy a empezar primero aquí, pero cuando me vaya bien aquí voy a pasar aquí, y después ya voy a invertir más aquí, y después voy a contratar a alguien que me haga esto aquí, entonces, tienes, puedes empezar poquito, chiquito, y ir creciendo muy rápidamente, que es diferente en el tema físico, ¿cierto? Entonces, yo creo que tenemos esa ventaja en digital, que podemos crecer y hacer ajustes muy rápidos, y nada, y cada vez ir ajustando para que lo que tengamos sea lo que el cliente más necesite, ¿no? y que le dé más valor. Efectivamente, y esa ventaja, hay muchas ventajas en el digital, si bien hay cosas que requieren chamba, en realidad funciona y funciona bien haciéndolo bien, ¿no? Bueno, Claudia y Manuel, muchas gracias por estar acá, el tiempo se nos acabó. ¿Qué pena? Pasó muy rápido. Sí, siempre, siempre hay cosas para ver, pero digo ya, será para otra oportunidad que tendremos más información y espero tenerlo de nuevo por acá. Sí, claro, como no. Bueno, pasemos a la despedida, a ver, les voy a pedir a cada uno de ustedes un consejo final para nuestros amigos, para que puedan atraer más clientes a su tienda virtual, y la despedida de cada uno de ustedes. Claudia, empezamos contigo. Bueno, mi pequeño consejito es no tener miedo, internet no se come a nadie, todos podemos salir exitosos, es más fácil equivocarse online, que en el mundo físico cuesta mucho menos plata, entonces podemos darnos el gusto de hacerlo y adaptarnos, ¿no? Tener esta cuestión de flexibilidad y ser un poco más flexibles. el online requiere que seamos más flexibles que el mundo físico, entonces creo que con eso de no tener miedo y ser flexibles podemos ser exitosos en las ventas online. creo que eso es lo más importante que tengo para decirle. Qué bien, gracias. Claudia, ¿tu dato de contacto es si alguien quiere hacerte alguna consulta? Sí, claro, en LinkedIn, como suena mi nombre y apellido, Claudia Mangone, me encuentran, me escriben y cualquier consulta los puedo ayudar. Chévere, gracias, ya saben, amigos, no tengan miedo. Anel, tu consejo final y despedida. Mira, bueno, gracias por la invitación y me pareció su conversación, yo creo que partiendo un poco de PC y yo creo que esto es importante que en digital, como dice Claudia, es todo más barato, es más fácil de hacer ajustes, es más fácil partir de algo pequeño e ir bien e inclusive pivotear alguna otra cosa o movernos, entonces eso obviamente es importante sí, tener mucho feedback y estar atento a ese feedback de cómo nuestros clientes están reaccionando a lo que estamos haciendo, para poder justamente tener esa capacidad de respuesta y de ir avanzando poco a poco, definitivamente no hay que tener miedo, es cuestión de tirarse a la piscina, obviamente no con la piscina sin agua, sino con agua, pero ir pudiendo hacer ajustes de a pocos y poco a poco mientras más conocemos al cliente, mejor feedback le damos y obviamente que nuestro producto sea el que ese cliente necesita y que lo identificamos más al cliente y las necesidades probablemente vamos a ser mucho más exitosos y lo otro es que de nada sirve en digital reventarse mucho cuetes que es el mejor, el máximo, si no es mejor que los clientes lo digan, entonces yo creo que por ese lado es importante también ser un poco realistas respecto del producto y no tener miedo de darnos cuenta de repente que tenemos que ajustar el producto y no necesariamente ajustar el comercio, entonces y que la recomendación que dio en un momento de que partas con el producto, con tu producto estrella o con lo que tú crees que más va a funcionar es súper bueno porque justamente vas a tener un feedback mucho más real y después ya vas a poder ajustar mucho más tus otros productos a hacer de repente paquetes o bundles o lo que sea para que salgan y no necesariamente como decía la estrategia de ok lo que no te salga mételo al e-commerce y lo vendiendo por tienda la verdad es que igual ahorita no tenemos mucha opción de vender por tienda así que no hay muchas opciones tampoco pero creo que es una muy buena estrategia y además medir bien tanto estamos invirtiendo y que tanto nos está retornando podemos ajustar ajustar muy bien es una muy buena oportunidad de entrar en digital haciendo esta teniendo estas consideraciones ¿no? Muchas gracias Manuel tus datos para que se contacten nuestros amigos contigo Ah de hecho la página de magia que es magia.digital el dominio es digital no tiene .com es magia.digital y mi conmiranda arroba magia.digital así que cualquier cosa me pueden escribir o si no entrar a la página de magia y ver un poco las cosas que hacemos y en qué cosas podemos ayudarlos la verdad es que somos bastante agnósticos de la tecnología si no creemos más cuáles cómo ganar el procedimiento más que qué tecnología usar chévere chévere muchas gracias oye así como dice Manuel tienen que lanzarse a la piscina entonces yo hago un paralelo que tengas tu propia tienda virtual tú tienes el control es exacto mandarte a la piscina con tops que son bullos y que te son más que como mandarte con tu patito flotador un poco más seguro a la patera a la patera a la patera a la patera con los niños y efectivamente pues no te creas que te sirve en tu página que eres el mejor y no eso ya no va tu cliente efectivamente son quienes lo tienen que decir y ahí me llevas al tema también de cómo lo dices hay las técnicas suelo de saber de copywriting no solo son imágenes y videos también es cómo escribes tus textos para lograr que la gente tome alguna acción ok bueno muchas gracias claudia muchas gracias manuel por estar acá gracias a ustedes muchas gracias y amigos muchas gracias por estar acá con nosotros en business live con reúl leonardo los esperamos el próximo miércoles el próximo miércoles este miércoles este miércoles vamos a estar acá para hablar sobre temas de habilidades blandas cómo mejorar cómo mejorar tu equipo la cómo era el tema las habilidades cómo mantener animado a tu equipo de trabajo eso es este miércoles el próximo lunes vamos a hablar de tecnología para tu empresa yo soy Leonardo liderazgo de empresarios donde te ayudamos a convertir a empresarios en business soñados muchas gracias por estar acá nos vemos pronto chau chau Claudia chau Manuel nos vemos chau gracias nos vemos chau 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 ¡Gracias!